Los ingredientes principales de la gastronomía del Putumayo se caracterizan porque reflejan la diversidad cultural y natural de la región. Dado que el Putumayo cuenta con muchos ríos, pescados como el bocachico y la cachama se preparan de diferentes maneras. Ya sea en caldo, envuelto en hojas de bijao, asado o frito, se acompaña principalmente de plátano y ensalada. La forma de cocinar los ingredientes utilizados son una muestra de la vida cotidiana en la Amazonía colombiana, donde se valora el equilibrio con la naturaleza. Coméntanos qué otros platos típicos de la región conoces.